Durante su reciente viaje a Colombia, Meghan Markle y el príncipe Harry mostraron abiertamente su amor y afecto. Iniciando su jornada el 15 de agosto, el duque y la duquesa de Sussex se sumergieron en la riqueza cultural de Colombia al asistir a una cautivadora actuación en el Centro Nacional de las Artes en Bogotá. Fue durante este evento que el príncipe Harry plantó tiernamente un beso en la frente de Meghan, abrazándola cálidamente y provocando una sonrisa radiante en ella. Meghan, a su vez, se acercó más a él, demostrando su profunda conexión. A lo largo de su primer día en Bogotá, permanecieron inseparables, con Meghan incluso colocando cariñosamente su mano en la rodilla de Harry mientras compartían momentos íntimos juntos, a menudo vistos tomados de la mano en público, incluyendo durante su llegada y una visita a una escuela charter. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Desde que celebraron su sexto aniversario de bodas en mayo, la pareja ha mostrado consistentemente su afecto el uno por el otro, una tendencia que comenzó cuando hicieron pública su relación en 2017. Tras su decisión de retirarse de sus deberes reales en 2020, Meghan y Harry han desafiado continuamente las normas reales tradicionales al mostrar su amor abiertamente en público, en contraste con el enfoque más reservado de generaciones anteriores como la reina Isabel y el príncipe Felipe. Miembros más jóvenes de la familia real, como el rey Carlos y la reina Camila, así como el príncipe Guillermo y Kate Middleton, también han adoptado una postura más relajada hacia las muestras públicas de afecto. Desde su debut público como pareja en los Juegos Invictus en Toronto en 2017, Harry y Meghan han sido vistos con frecuencia tomados de la mano y abrazándose abiertamente en diversas situaciones públicas. Este comportamiento afectuoso se ha extendido a eventos significativos en sus vidas, como las fotos del bautizo del príncipe Lewis y un beso compartido en un partido de polo benéfico. Destacados por su natural demostración de afecto, los gestos públicos de Meghan y Harry se perciben como cercanos y refrescantes en medio de las formalidades de los protocolos reales. Expertos en etiqueta real han observado que aunque tales demostraciones pueden divergir de los compromisos reales tradicionales, transmiten un mensaje de unidad y celebran el vínculo de la pareja, haciéndolos más cercanos y accesibles para el público. En los años siguientes, Meghan y Harry han continuado expresando su amor abiertamente, con ejemplos como Meghan abrazando a Harry en el estreno de Bob Marley en Jamaica y mostrando afecto en numerosos eventos públicos. Para mantenerte actualizado sobre historias cautivadoras como esta, recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte a mi canal de YouTube para contenido atractivo.